relata el padre berilux se cuenta que una persona muy amiga de las almas del purgatorio había consagrado toda su vida a sufragar por ellas habiendo llegado la hora de su muerte fue asaltada con furor por el demonio que la veía a punto de escapársele parecía que el abismo entero confederado contra ella la rodeara con sus cohortes infernales la moribunda luchaba desde hacía tiempo entre los esfuerzos más penosos cuando todo de un golpe vio entrar en su casa una multitud de personas desconocidas pero resplandecientes de belleza que pusieron en fuga al demonio y acercándose a su lecho le dirigieron palabras de aliento y de consolación totalmente celestiales emitiendo entonces un profundo suspiro y llena de alegría gritó quiénes son ustedes quiénes son los que me hacen tanto bien aquellos visitantes respondieron nosotros somos los habitantes del cielo que tu ayuda ha encaminado a la felicidad y como reconocimiento venimos a ayudarte para que cruces el umbral de la eternidad y te libres de este lugar de angustia y te introduzcas en la alegría de la ciudad santa con estas palabras una son grisa iluminó el rostro de la moribunda sus ojos se cerraron y ella se durmió en la paz del señor su alma pura como una paloma se presentó al señor de los señores encontró tantos protectores y abogados entre las almas que ella había liberado y reconocida digna de la gloria entró allí triunfalmente en medio de los aplausos y las bendiciones de quienes había liberado del purgatorio al señor la gloria y a las almas del purgatorio su libertad vamos a recordar que las almas del purgatorio están en una parte nosotros somos los que estamos pagando la fianza aquí en la tierra nuestro amor hacia el señor nuestros sacrificios las misas que ofrecemos por ellas igual que las oraciones son las que van a ayudar a que esas almas puedan ver el rostro del señor esas son las monedas que nosotros vamos a entregar por esas almas entonces una manera importante de recordar acerca de esto es que de igual forma como nosotros pagamos la fianza por una persona que está presa en la cárcel de aquí de la tierra dependiendo del delito evidentemente será la culpa que tendrán que pagar eso sucede con las almas del purgatorio ya tenemos conciencia de que muchas de ellas están en el nivel más profundo y evidentemente no les llegarán los sacrificios pero como yo no sé en qué lugar en qué lugar se encuentran pues bendito sea el señor que yo tengo la oportunidad de ofrecer sacrificio por ellas y en caso de que no reciba esa alma lo reciba la otra y también agradeciendo agradeciendo el señor que los ángeles son aquellos que van a avisarle a esas almas con tanta alegría que ya han recibido de la persona en la tierra esos sufragios y el señor como recompensa los liberará o los pondrá en un nivel más alto por cada alma que suba al cielo en el purgatorio hacen una fiesta en el cielo hacen otra fiesta evidentemente necesitamos muchas almas para que en el momento de nuestra muerte puedan luchar por nosotros pero mejor aún esas almas van a rezar para que nuestras familias sean liberadas y para la gloria y honra del señor de igual manera van a servir para que nuestra perfección hacia el señor sea real para que nuestra conversión sea real aunque usted no vaya a misa sólo como ofrecer las de los sufragios sólo con pagarlas ellas se lo agradecen porque el señor está viendo la intención de su corazón ahora lo más importante es que usted hace esta misa y de igual manera quiero recalcarles que deben rezar por esas almas que murieron hace muchos años mis hermanos las almas que tienen más tiempo en el purgatorio evidentemente van a sufrir más para dios el tiempo no existe para para nosotros los humanos sí hay personas que han llegado al purgatorio tienen tres horas y le reclaman al señor que tienen tres años sólo con tres horas por el sufrimiento tan grande que tienen y todos los videntes de las almas del purgatorio que yo he leído en estos libros han dicho que es un sufrimiento tan grande que es un sufrimiento tan tremendo que esas mismas personas de que en la tierra quieren ofrecerse en cuerpo para poder ayudar con los sufragios recordando a maría sigma todo lo que sufrió por las almas del purgatorio santa brígida de suecia hasta santa catarina de siena también que fue una santa doctora de la iglesia que sufrió muchísimo por ellas san pío de pedro el china también ofrecía sufragios y ofrecía sacrificios por las almas del purgatorio y él decía vamos a vaciar el purgatorio con nuestras oraciones y celebrando las eucaristías en su nombre porque se preocupaban al ver el sufrimiento de estas almas ahora bien nosotros a lo mejor hemos tenido la oportunidad de ver al más del purgatorio porque no podemos diferenciarlo por nuestra contaminación espiritual y ahí es donde las almas del purgatorio van a rogarle al señor que nosotros tengamos pureza del alma pureza en el hablar pureza en el vestir pureza en lo que pensamos pureza en cómo reaccionamos a todo en la vida porque el espíritu santo no puede entrar en un alma impura pero de igual manera jesucristo no puede habitar en un alma sucia y para ser una persona mística necesita mucha salud espiritual y recalcando esto quiero decirles que da pena como hoy la juventud está más preocupada por su cuerpo que por su alma pero no los culpo es que no se les habla de espiritualidad no se les habla del purgatorio no se les habla del infierno apenas se les habla del cielo para decirle que todos vamos a ir al cielo no dios es eternamente misericordioso y eternamente justo las almas si van a pedir por mí pero yo debo velar y yo debo abogar por esa perfección delante de la presencia del señor y una manera muy interesante y también factible es como nos dice san ignacio de lo yola que diario deberíamos hacer nosotros una auto evaluación de lo que yo hice durante el día de lo que dios le agradó y lo que dios no le agradó y cómo lo puedo mejorar o como dice de igual manera san alfonso maría del igorio yo debo pensar que todos los días debe ser una preparación para mi muerte porque los pecadores piensan en el mañana pero para los santos sólo existe el día de hoy porque el día de hoy es que yo debo entregarme a jesucristo con amor y en calidad a los hermanos ninguna oración quedará delante de la presencia del señor sin paga todo tiene sus consecuencias pero créanme que el señor mira mucho esa alma que pide por las almas del purgatorio con mucha compasión porque está pidiendo por aquellas que no pueden pedir por sí mismas por aquellas que ya no pueden hacer nada para poder reparar por sus pecados reparemos nosotros nuestros pecados y de igual manera ayudamos a reparar ellas sus pecados para que así puedan subir más pronto al cielo esto que yo hago no es una una recomendación de un boleto para que usted suba al cielo es más bien una obra de amor lo primero que tenemos que pedirle al señor es que nos dé amor para todo corintios 13 no hay nada más perfecto que el amor entonces en el día de hoy ya tenemos conciencia de que las almas del purgatorio van a ser nuestros abogados en el día de nuestra muerte pero yo desde hoy debo permitir que en el momento en que ellas vayan a rogar por mí también yo esté dispuesto a tener al alma limpia para que jesucristo entre conmigo de manera plena